Gobernación, mediante un comunicado emitido este lunes, informó sobre los avances de las investigaciones contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social. También en contra de todas aquellas personas que han atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense de conformidad a la Ley 1055, Ley de Soberanía. Con relación a la investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el Ministerio de Gobernación detalló que se presentó el ciudadano Santiago Pérez Orozco, quien contestó las preguntas que le realizaron, firmó el acta y procedió a retirarse. También estaba citado el señor Isidro Aquiles Flores Calero, quien no se presentó ni presentó justificación, a pesar de que la cita fue recibida por su padre. Recuerdan que a las personas que sean citadas para entrevista y que no se presenten, se les previene que deberían acreditar su inasistencia a través de un medio verificable y en el caso de incomparecencia sin justificación, se solicitará ante una autoridad judicial la conducción forzosa por estar huyendo de la justicia. También afirmaron que se presentó un escrito de solicitud de audiencia especial de garantías constitucionales para pedir la ampliación del periodo de investigación de detención judicial en contra de Roger Abel Reyes Barrera por estar siendo investigado por la Policía Nacional, por tener indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense. Según la emisiva, la Fiscalía dictó la detención judicial por 90 días para Roger Abel Reyes, integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y quien fue la representación legal de Félix Maradiaga, ahora preso político. Según la UNAP, lo habían dado como desaparecido desde el pasado viernes en horas de la noche. Hasta el cierre de esta nota informativa se desconoce si las autoridades policiales ya habrían emitido una nota sobre su detención. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.